Mi padre es Dios con un cachorrito, con los juegas salta y corres sin temor. Y el sueño de alguien que vigila con ternura, tus patitas que andan sin chorar. Cuarto dar mi vida desde el cielo, con el aplauso que doy en esta vida, Cristo es su criatura preferida, nunca le doy yo temer. Cuarto dar mi vida desde el cielo, con los juegas salta y corres sin temor. Cuarto dar mi vida desde el cielo, con los juegas salta y corres sin temor. Cristo es su criatura preferida, nunca le doy yo temer. Cuarto dar mi vida desde el cielo, con los juegas salta y corres sin temor. Cuarto dar mi vida desde el cielo, con los juegas salta y corres sin temor. Cuarto dar mi vida desde el cielo, con los juegas salta y corres sin temor. Cuarto dar mi vida desde el cielo, con los juegas salta y corres sin temor. Cuarto dar mi vida desde el cielo, con los juegas salta y corres sin temor. Amén.